nos vamos a vivir la primera partida entre la serie de la gente de refugiados con la gente de racing el pre clasificado que ganó 2-0 y la gente refugiado que tuvo que ir en una tercer partida con sus amigos como va el equipo alfa el equipo en este caso refugiados va con nos paramos acá atrás y vemos así un primer plano de todos los jugadores ahí van a ver bueno tenemos que el equipo alfa el equipo de refugiados va con ojai ojai o mosva stalin y la venecia y makassi darín clever clever como va el equipo de racing el pre clasificado que ganó 2-0 contundente va con ahí vemos una vueltita enfocamos a todos bajamos así un primer plano al mejor estilo cameron bueno la gente de racing va con de la siguiente manera va con ojai o kremlin bries bain worcester minotauro napoli shimakassi getting getting ese es el equipo de la gente de racing ya empezamos a ver torpeos un humo para el minotauro ahora vemos como el daring va queriendo tomar la captura de centro los dos clever van a todo o nada en la hacia la captura de a hay torpeos en el agua este shima este shima se va a encontrar con los clever viene con engine boost ya se va a enterar el shima automáticamente que acá están los clever por la velocidad en la que capean esto va a ser captura rápida para la gente de refugiados listo está van a seguir empujando a ver acá van torpeos del minotauro va a ver si puede entrar el gering hasta ahí llegaron mientras tanto los clever están cazando el shima y hasta que no le disparen no van a parar de subir ahí viene el shima el shima para el shima quedó quedó los va a detectar detectado lo van a ver por ahora todo muestra una captura para la gente de refugiados el ojayo está recibiendo fuego de cruzado ojayo uy está a doler está a doler hay radar del mosboa para con el gering mientras tanto el mino cuida la captura se va al radar del mosboa del lado del lado ese la gente está empujando ven por el lado de afuera con un worcester un brisbane y un gering aparentemente van a cazar a ese destructor una captura para la gente de refugiados que ya con eso está sumando está intentando capear al daring a ver el kremlin está en una posición como si fuera mujer pero por ahora nada a ver a ver por ahora todo muy muy tranquilo este mino está cuidando la captura de bebé ahí está captura para cada equipo pero igual la gente de refugiados le hizo 120 puntos de diferencias a la gente de racing la gente de racing no se desespera miren están cazando al shima ahí les va a dejar un humo el gering muy buen humo por cierto recuerden para aquellos que recién arrancan a jugar el humo se hace con engine boost encendido para que sea más largo ahí va empezaron a farmearse a lo jayo ahí como vemos que se lo están farmeando los jayos lo están cazando al shima a lo que te van a farmear todo ahí van tropeos del shima por ahora todo muy tranquilo como muy típica partida del momento que se está jugando acá acá lo único que está complicado es el ojayo del centro que comió hoy un tortazo grande del otro ojayo capitán kelvin está empujando ven está empujando por el centro del mapa el kremlin también se cerró ahí lo engancha ahí se engancha con radar le tiraron al dedé el gering está tomando la captura a ver la salva del kremlin zafó guarda que arriesgado lo que está haciendo capitán kelvin pero bueno lo tiene cruzado al ojayo que está cobrando duro ahí como zafa nada por ahora es una partida muy muy peleada está cayendo el mosva lo agarraron acá el mosva se lo están fermiendo el mosva tiene tres fuegos no sé si va a aguantar eso hay un torpedo en el worcester hay torpedos tiene un fuego el mosva zafa zafa el mosva ese zafará el mosva se acaba de reparar el fuego ahí lo engancharon encima humo de vuelta del kering ahí lo van a ver hay torpedos en el agua a ver esos torpedos hay segunda captura para la gente de refugiados pero la cosa está acá hay un mosva complicado por ahora la ventaja es para la gente de refugiados y con bastantes puntos la partida está pareja el kremlin está empujando por el centro pero con mucha cautela porque sabe que hay dos destructores ahí a ver encima a ver encima a ver encima ay 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 como zafó ese encima Tilo a más de uno se le paró el corazón a la gente de refugiados como acaba de zafar Tilo de esa de ese torpedo justito acá estaba la cuestión le dije que iba a enfermear al mosva se va hay ventaja para la gente de racing les tomó el flanco con el far y le sacó al mosva igual todavía la gente no es una complicación para la gente de refugiados estaba bien parado en el mapa digamos no debería tener problemas pero ya es un barco de menos si es un barco de menos hay que ir por ese por ese kremlin uno lo debería ir apa 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 no te la puedo creer no te la puedo creer capitán kelvin rogá porque esos torpedos no lleguen son de shimakase complicado capitán kelvin son cuatro torpedos quedó muy complicado 38 y se fue ay 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 se le complicó a la gente de refugiados acaba de perder el battleship y un radar ese yo les dije que era medio arriesgado muy bien el shima de racing porque porque lo soltaron a ese shima habría que haberlo corrido hasta sacarlo de la partida porque si no ahora el shima suelto es muy peligroso y ahí tienen a las pruebas me remito el shima suelto hizo un desastre acaba de sacar eh al battleship y eso es en una partida como esta es tremendo mientras tanto estos destructores vinieron a cazar al gearing que era el que le estaba dando spot pero el problema de ir a buscar al gearing es que te va a tener que pelear contra un booster y contra un bridgebane o sea es complicado para los destructores ir a por él no vemos como el gearing se está metiendo hacia adentro para dejarles un nuevo humo a los chicos de de racing ven que ya abandonaron la vida original cambiaron el plan van a ir por el medio y van a tratar de sacar a los destructores y farmear mejor ahí a eso van hay radar del booster para ver que no haya nada cerca ven por eso el kremlin está esperando algo que tiene que ver con el bridgebane y el booster para pushar dijo no hay Dede ahora me meto de cabeza y no me sacan nunca más hay otro radar del Mino tirándole a uuuh lo que le pegaron a Black Moth le pegó durísimo el kremlin tremendo zafara en Black Moth esa fórmula Black Moth ya tienen las dos capturas y ya el Mino se metió de cabeza acá adentro no estando el bate si no lo sacas más al Mino de ahí está complicada la gente de refugiados porque a no ser que saquen uno de los bates es difícil a ver esos tropeos a ver esos tropeos porque tenés un bridgebane tenés un booster es muy complicado para la gente de refugiados ahí acaban de matar al Napoli bueno pasaron a tener un barco de más un barco menos digamos pero está en partida está muy pareja la partida hay acción en todos lados es muy táctica aparte la partida lo agarraron al Minotauro con radar ahí si alguien le tiene tiro al Mino tienen tiro a destructores pero no le van a tirar se va al radar siguen habiendo dos capturas para la gente de Rising y la partida está muy pareja un minuto 40 para que gane la gente de Rising esto es palo a palo cabeza cabeza tremendo lo engancharon al Dark Zaf al Dark Black Mota Black Mota Black Mota Black Mota la gente refugiados se está tirando de cabeza a la captura para ver si pueden sacar al Gering ahí está el Clever ya el Clever está detectado el tema es que es un estando el Breeze Bane ahí lo agarró el Booster se tiró de cabeza a Diogo no va a salir vivo de esa situación lo están formiendo lo quieren matar al Gering a ver si le sale está zafando poner el Clever no no le salió no le salió y podríamos decir que 27 segundos para la gente de Rising para ganar este primer chico partida tremenda tremenda partida con acción en todos lados hay torpeo en el Booster torpeo en el Booster el Booster quedó a nada el Booster quedó a nada lo que está faltando es que los Jaios se meta un poco más en partida los Jaios de Klein este Booster quedó a nada necesitan hacer algo se acabó y el primer chico es para la gente de Rising partidaza acabamos de ver la primera partida fue para la gente de Rising muy buena partida la verdad tremenda partida para la gente de Rising acaba de ganar el Camino de Reyes la gente de Rising la refugiados tremendo tremendo tremenda partida nos fuimos nos fuimos a ver la segunda partida de los chicos de Rising y la gente de refugiados como va la gente de refugiados va con Vermont Kremlin Salem Stanley Henry Napoli Jalung Gerin y Beyan como va la gente de Rising va con Vermont Vincent Desmoines Minotauro Marsella Marsella Shimakase Gerin y Darin así se preparan los equipos en este mapa que se llama Lazo un mapa interesante vamos a ver equipo alfa el equipo de refugiados como va ahí los tienen a los chicos el Daemon el Darak tenemos a Hungría lo tenemos al señor Klein a Capitán Kelvin después acá tenemos a Capigato a Gunsniper ahí están los muchachos Diego y por último Telo23 y el gran comandante de este equipo el señor Daemon ahí lo tienen ahí lo ven ahí se están tomando un café antes de arrancar la partida vamos con el equipo de Racing está todo vendido para este partido van con el chima Kasekering sí ahí está Madoc está Freys está Eagle ahí lo tenemos a Payton lo tenemos a BigTV acá lo tenemos a Payton otra vez Dark Angel y acá estábamos a Feba G y este es Capom ahí lo tenemos al equipo vemos ya destruye el equipo Bravo sí ahí va el equipo Bravo está yendo Gering hacia la izquierda Minotauro y Darlene hacia el centro Shimakasi hacia la derecha el Gering va a ir con un Desmoines y nada más es solamente eso van a ir a a molestar y en el medio van a dejar un Vermont y por afuera va a ir San Vincent en push junto con los dobles Marsella y el Shimakase cómo va la gente de refugiados cómo se van a parar en este mapa a lazo bueno ahí vemos que tanto el Kremlin el Sail el Napoli y el Gering van con destino a la captura de A el Jarubumo Demon va a ir central y el Stalingrad también va a ir central si y después tenemos que hacia el otro lado del mapa hacia el lado de D va a ir el Iberian junto con Henry en una función ya más eh vendríamos a decir un poco más de farm como para aguantar ahí vamos chicos torpedos en el agua del Minotauro el Minotauro si sale ahí lo va a ver el Jarubumo va a ser un giro complicado ese está detectado ya no hay radar del Stalingrad lo querían enganchar al Minotauro para tirarle disparo el Bermond al Darin LP1 fueguito en el Darin por ahora todo muy tranquilo acá viene el push de la gente de Rising ahí van de a poquito a poquito estoy tomando unos mates de la hostia ahí va el push a ver ese torpedo no torpedo en Telo torpedo en la gente de refugiados Telo23 acaba de cabecear un torpedo está complicado Telo ya lo sabe encima lo van a apoyar con todo complicado Telo ahí lo detectaron al Darak se complico tiene que tener cuidado mientras tanto la gente le están haciendo focus al Henry la gente de refugiados está haciendo un push del lado de A a B perdón acá lo van a farmear al Henry por ahora no pintó nada no sabe cuántos barcos son veo un hubo y no sabe cuántos son tiene que jugar con mucho carcutera bueno no hay radar así que no hay problema para él pero no deja ser un problema si tremendo ahí va torpedo en el agua del Marsella ahí va estamos viendo como que hay torpedos ahí lo engancharon ahí viene el push a ver Vincent ya se dieron cuenta que hay un push la gente de Reisen va a apretar si ahí va va a va a va a captura para la gente de Reisen el Vermont ya tomó nota de esto y empezó a tomar posición para dispararle a los Marsella a ver a ver a ver se salva el Vermont giró justito a ver a ver a ver a ver se quedó corta mientras tanto el Henry le están pegando duro vamos hacia el otro lado que hay un push vamos hacia el otro lado acá hay un push de la gente de Refugiados acá vemos un push un push muy fuerte de la gente ahí está con un Gering y un Salem metido adentro junto con el Napoli ya el Minotauro tomó nota de eso y está preparado igual que el el Vermont tres capturas para la gente de Reisen una captura para la gente de Refugiados Refugiados no le queda otra que ganar es ganar ganar y ya tiene un par de barcos medio complicados de vida como el Harugumo y el Lleweyan el Gering va a intentar capear no sé si le da el radar al Desmoines ahí atrás yo creería que sí que tiene justo rango pero va a estar muy justito ahí va ahí se tira a radar este este Desmoines ahí va vamos vamos va a capear la gente no lo vio no lo pudieron sacar dos capturas para la gente de Refugiados este Desmoines disparó ya están todos ya están todos colocados el Tani está corriendo el Mino está complicadísimo el Mino pum zafó el Mino de milagro van torpedos hacia el Napoli hay radar para matar ese Mino el Napoli va a salir a intentar a ver a ver esos torpedos a ver a ver a ver a ver a ver torpedos 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 se va se va el Stalingrad se va el Stalingrad ay quedó en la nada el Stalingrad está ahí a nada de morir complicado el Stalingrad a ver a ver a ver a ver a ver a ver torpedos también en el Napoli tremendo hay un push por el centro del Kremlin y acaban de sacar Alveian lo encontraron y lo sacaron hay un push muy grande de este lado miren este es el push de hoy que están empujando duro y parejo el Henry está contra la raya no tiene mucho a donde ir está complicado está complicada la gente de refugiados muy complicada no puede perder esta partida necesita si o si sacar un barco no va a aguantar mucho uy que lindo putazo la acaban de poner al Marsella que quiere zafar del Vermont zafa este este Henry está usando le metieron un fuego reparó ahí viene la salva del San Vincent a ver a ver a ver si zafa no creo que zafa el otro fuego si le meten otro fuego está el horno ya está quemándose se va se va se va se va el equipo de refugiados se fue hay dos barcos de diferencia y zafó el Marsella hay dos barcos de diferencia va a tener tres capturas la gente de refugiados pero a qué costo tiene un Stalingrad medio muerto miren el Daring vamos acá a este lado vemos como lo engancharon al Daring hay torpedos en el agua se está curando el Siren no tiene hilo va a zafar se echó la cura zafo a ver ese torpedo no tiene hilo a ver a ver a ver a ver a ver un Stalingrad que está complicado o sea hay varios barcos en la lona el Shima que le da spot a todos le dispararon al Stalingrad se va al Stalingrad se fue al Stalingrad hay tres barcos en favor de Rising están a 50 segundos de ganar necesita la gente de refugiados empezar a sacar barcos porque si no se van a tener que ir este Marsella estaba medio muerto y zafó perder un barco más sería lapidario para la gente de refugiados les quedan 30 segundos para hacer algo 30 segundos para poder ganar esta partida se va al Staling si se va al Staling ya está GG para la gente de Rising el Staling va por lo que queda ya está no tiene mucho más que hacer y es victoria para la gente de Rising 2 a 0 la verdad una partida esta fue un poco más clara para la gente de Rising que dominó el mapa para ser sincero la verdad que lo dominó muy bien así que nada que decir con la gente de de Rising ha ganado 0 jugaron muy 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 bien así que igual los chicos refugiados estuvieron bien pero en esta partida hicieron fue mejor la gente de Rising felicitaciones a la gente de Rising por haber pasado ya directamente estar entre los 16 mejores equipos del torneo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!